Tu eso es un diamante. Tiene que dar a quien otra vez, me estás ganaste de mi cama a que lại de Y decía usted, vánd sein de mi Que yo quiero sola y era nada que me echó a los espe showing Y decía usted, Vándose con la nombre Que yo quiero sola y era nada que me echó a los zo herum decirles, ろ neighbor Y yo quiero sola y era nada que me echó a los dos Y decía tú, en la serie de Y yo quiero saber lo que voy a hacer Y yo sé lo que voy a hacer Y yo quiero saber lo que sé Y yo sé que voy a hacer